La cumbre social, la cumbre de las organizaciones sociales, organizaciones políticas y distintos representantes de la sociedad civil, surge en realidad como una inquietud, como un pedido de los pueblos latinoamericanos para afianzar el proceso de integración y termina institucionalizándose, digamos, teniendo esta forma, es decir, desarrollándose en el marco de la cumbre de presidentes, en este caso empezando la semana de la cumbre en Paraná y organizada desde los gobiernos, con el apoyo de los gobiernos, pero con la absoluta participación y con un formato altamente participativo para las organizaciones populares, las organizaciones sociales de la región. Hasta el momento, y todavía se están acreditando compañeros que vinieron de distintos puntos del país y desde los distintos países del Mercosur y también de, digo, socios plenos del Mercosur y también de Bolivia, tenemos 500 compañeros que van a estar participando en estas dos jornadas de trabajo y esperamos que tenga los resultados que queremos, que es un rico debate, unos muy buenos resultados en cuanto a lo declarativo, digamos, a lo que las organizaciones sociales, la sociedad civil de nuestros pueblos declara, pero también en cuanto a las propuestas que pueden ser elevadas a las distintas instancias institucionales del Mercosur. En los diarios y en la información que tenemos al alcance de la mano quizás aparece el Mercosur cuando hay una cuestión comercial o una diferencia comercial entre algunos de los socios, pero tenemos muchísimos avances en las áreas políticas y sociales como en derechos humanos, como en participación ciudadana, digamos, distintos aspectos que hacen y que van consolidando lo que nosotros entendemos y todos los que trabajamos por la integración de nuestros pueblos entendemos como fundamental que es ir generando cada vez más ciudadanía regional, cada vez más ciudadanía del Mercosur para que nos sintamos más hermanos en la patria grande y sobre todo que podamos afrontar no solo entre los pueblos, sino también los gobiernos las diferencias que tenemos para superarlas y para seguir creciendo, que es lo que más nos interesa. Las cancillerías trabajan todos los días por la integración de nuestros pueblos, por esto que también te comentaba recién, de superar las diferencias, encontrar las convergencias y sobre todo en estos tiempos donde hay una gran coincidencia de los gobiernos de nuestra región de seguir trabajando para, por ejemplo, hacer realidad los conceptos que tantas veces hemos nombrado de integración productiva, de lograr una región integrada, productivamente integrada, porque, repito, es la intención de todos los que participamos de estas instancias y también de las organizaciones y de los distintos actores de la sociedad civil organizada que participan de la cumbre social en particular, de que nuestros pueblos sigan creciendo pero lo sigan haciendo en unidad. ¡Suscríbete al canal!